Bendiciones para tu vida familia en Cristo en el poderoso nombre de Jesús aquí estamos con un tema muy edificante, un tema muy espiritual, un tema que te hará conocer cosas que quizá tú no has conocido y esta es la noche que tú has elegido especialmente para escuchar este mensaje. Espero que no lo quite el mensaje, espero que lo pueda escuchar hasta el final porque es un mensaje que ni a Satanás ni a Satanás le conviene escucharlo, pero en este momento va a edificar tu vida espiritualmente y quiero que prepares tus oídos, prepara tu mente para recibir esta palabra. El título un poquito extraño y se titula una brecha hecha hueco. Repito, una brecha hecha hueco. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que Satanás busca la forma de abrir brecha en nuestra vida. ¿En qué sentido? Debilidades, tentaciones para hacerte caer. Hazte una mentirita. Es una brecha que Satanás pone en ti. Para que tú digas una mentirita piadosa, sí, es una mentirita piadosa. Para ti quizá significa eso, pero para Satanás es una brecha que él ha abierto en ti, que luego la vas a convertir en un hueco. Y por eso le puse el tema, una brecha hecha hueco. Hueco es algo donde un espacio abierto, grande, pero brechas es algo donde solo el ojito tuyo puede mirar. Y es lo que Satanás hace con la vida de muchos cristianos y muchas personas que existen en la tierra o que existimos en la tierra. Y es interesante que en este momento tú puedes entender este mensaje. Por eso Satanás busca el momento adecuado en tu debilidad, en tu momento para aprovecharse. ¿Sabías tú que él se aprovecha de la persona que sufren de muchas iras, que son irosos, para ofender, para remontarse en pensamiento y hacer que la persona automáticamente lance lo que se le recibió como pensamiento? Pero en este momento quiero darte a entender cómo tú le puedes cerrar toda la brecha al enemigo. Pero antes de él vamos a conocer la antimaña de Satanás, cómo Satanás opera en el mundo espiritual para engañar los hijos de Dios y el mundo entero. Dice la palabra de Dios que el mundo entero, dice Jesús, estaba muy maligno. A veces no entendemos qué es eso, qué significa eso, pastor explíqueme. Cuando hablamos el mundo entero está bajo el maligno, que lo dice Jesús en su palabra. Está diciendo que debajo de nosotros, óigase bien, encima de nosotros, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, Satanás está arriba, dice la palabra en Efesios 10, que él opera en las regiones celestes. Satanás opera en las regiones celestes y es necesario que usted entienda que las regiones celestes, cielo y todo el mundo está bajo el maligno. O sea, Satanás por eso es que ocurren tantas cosas, porque es Satanás quien toma el control de cada acto en la tierra. Pero nosotros somos luz en medio de la tiniebla, por eso envía un Espíritu Santo y envía ángeles a defendernos a nosotros. ¿Sabe para qué está el Espíritu Santo? Para curarte y tapar mucha brecha que tu haga abierto de Satanás. Vamos a aprender cómo podemos abrir una brecha al enemigo. Vamos a conocer esto, que es un punto muy interesante. Antes de aprender cómo tapar la brecha, debemos entender cómo Satanás la abre. Y es necesario que usted pueda comprender en este precioso momento, espacio que ha dedicado, para verlo y escuchar lo que es este mensaje que va a nutrir tu vida. ¿De qué forma yo abro una brecha? Bueno, te puede abrir una brecha a través de su teléfono, viendo cosas desagradables. Y eso, usted cogerle el gusto y después decir, no, yo no calgo en eso. Ok, pero ya cayó. No, pero eso no va a volver a suceder. Satanás espera el momento más débil para puncharte, seducirte, para que carga de nuevo. Porque ya tú le abriste la primera brecha. ¿Y sabe qué va a hacer Satanás? Mientras tú lo repites por segunda vez, se va abriendo más grande el hueco. Y tú lo tomas sencillo. A la segunda vez no es tan fuerte. A la tercera vez lo encuentras normal. A la cuarta ya tú sientes que te estás acostumbrando. A la quinta ya tú sientes que perteneces a ese mundo. A la sexta ya tú entiendes de que esto es normal para ti. De que eso no es tan malo. Que la gente no es como lo dice. Y Satanás comienza a ponerte pensamiento erróneo, extraño, satánico, dentro de tu propio pensamiento. Pero algo que te voy a decir es, ¿Quieres tú pertenecer al mundo de Satanás? Dejándote manipular por Satanás. Porque Satanás hace esto, fíjate. Le abriste una brechita. Él no entra con una brechita. No. Él solo vigila. Él solo te ve. Pero la segunda vez, él la abre más grande. Y llega un momento donde él entra adentro. Y ya tu cuerpo, ya tú no puedes dominar. Porque él está dentro de ti y eso te domina a ti. Cualquier debilidad te domina. Te hace caer. Ya tú sientes que no vale la pena. Sientes que necesitas una liberación. Ahí es donde el cuerpo humano necesita una liberación. Porque ya la brecha fue tan grande que el enemigo se apoderó de esa vida. Y ya esa vida está enferma aquí mental. La mentira. Un poquito de mentira. Un poquititico. Una brechita. Usted diría, eso no hace nada, pastor. Ok. La primera quizás tú dices que no. Pero ya la abriste. La segunda se hace más grande. La tercera más grande. La cuarta más grande. La quinta, la sexta, la séptima. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? Fíjate. Ya tú eres un mentiroso. Tú eres una mentirosa. Porque le dijiste mentira a fulano, 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 fulanito. Y debes de arrepentirte y no seguir abriendo esa brecha. Porque ya Sataná domina esa área de mentirosa, de mentiroso. Pastores, que tengo un hombre y solo fue una vez que cometí adulterio. Ok. Perfecto. ¿Qué sucedió? No, que tuvimos una relación. Pero eso pasó ahí. Solo fue una sola vez. Ok. Perfecto. No cerraste esa brecha. La dejaste abierta. No, pastor, todavía siento que me gustan, me gustan esas cosas. Y ahora estoy conociendo a otra persona, pero teniendo mi pareja. Pero estoy callado por abajo. Ok. ¿Abriste esa brecha también? Porque ya es una costumbre. La primera brecha entra para quedarse. Para hacer una costumbre y que venga la otra, la otra y la otra. Y se vuelve una costumbre y te dañe la mente. Y el Señor te llame a adulteria. Señor te llame a adulterio. Y el adulterio no va a heredar el reyendo de los cielos. El mentiroso no va a heredar el reyendo de los cielos. El fornicario. Aquellas personas que ven cosas desagradables, quizá a través de su teléfono, haciendo fornicación. Codiciando a la persona que está dentro del teléfono. Y debemos liberarnos. Por eso el cuerpo humano, la mente, debe de liberarse. La liberación es muy importante. Oración de liberación. Padre, libera mi alma, libera mi mente que está cautiva, Dios mío, en tal área. Tú sabes, Señor. Y el Señor quiere liberarte. Pero tú quizá no te dejas porque está acostumbrado. El Señor te puede liberar hoy. Pero la brecha, Satanás estará intentando abrir la brecha de nuevo. Porque hizo una costumbre en ti. ¿Sabes cuando tú clavas un clavo en unas paredes? Y saca el clavo. Eso hace Dios que saque el clavo. Pero ¿qué queda? ¿Queda qué? El hueco del clavo. ¿Y cómo se sana ese hueco? Ese hueco hizo una abertura. Es lo que Satanás hace. Hace una abertura. Hace ese hueco. Primero Satanás hace la brecha. Después que hace la brecha, va entrando el clavo. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús saca el clavo en un acto de liberación, liberando tu vida, para que no sigan la situación que estaba, ¿sabes qué ocurre? Ya tu vida inmediatamente fue liberada. Ya tú no estás en esa situación. Pero quedaron huescos. Y esos son los huecos de Satanás que te marcó. Pero ¿qué pasa? Ese hueco no se va a sanar de la noche a la mañana. No. Ese hueco comienza a sanarse poco a poco. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de un árbol. Hale un hoyo a un árbol. Con un clavo, píchalo. Va a quedar el hueco. Pero con el tiempo ese árbol va a volver a repollar esas raíces y se va a coser. Y eso es lo que pasa con la vida humana. Si no le abrimos la puerta a ese hueco de nuevo. Que no hizo Satanás. Porque repito, él empieza suave, suave, hasta que entra dentro de ti. Por eso Jesús le dijo a un grupo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque la cosa de vuestro padre el diablo hacen. Y estaban adaptados. El Dios no quiere que tú te adarte. Mira lo que dice la palabra de en primera de Pedro. Capítulo 5, versículo 8 al 9. Sé sobrio, dice la palabra. Y Belak, sé estar atento. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Él está como un león. Él está ahí, aleluya, esperando el momento de tu descuido para entrar y abrir una brecha. Entrar a ti. Y usted puede durar una semana en santidad, sin pecar, sin cometer ningún error. Y estar bien delante de Dios. Pero quizá la semana que viene lo hace peor. Peca martes, miércoles, jueves, domingo. Debe entender lo que es una brecha. Debe entender que necesita sellarla. Pastor, pero ¿cómo la sello? El Señor está para ayudarte. El Señor está para libertarte. El Señor está para sanarte, para curarte. Dice la palabra que Él es nuestro alfarero. Él es nuestro alfarero. Nosotros somos el barro. Él nos hace según mejor. Le complace y le hace hacer para nosotros edificarnos diariamente. Pero nosotros no queremos venir al alfarero. Nosotros queremos vivir una vida pecaminosa. Una vida en pecado. Una vida sucia. Una vida desagradable. Una vida sin sentido. Pero es necesario que usted entienda que el Señor quiere santificarlo. El Señor quiere limpiarlo, purificarlo. Vamos, comprenda esta palabra. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. Resistir. Dice la palabra resistir. Firme en la fe. Debemos de resistir firme en la fe. Sabiendo que lo mismo padeciendo. Todos padecemos de argos. Nadie esté capo, dice la palabra. Todos padecemos de alguna debilidad. Todos padecemos de algún choque. Todos padecemos de algún evento. El cual Satanás quiere involucrarse con nosotros. Pero Pero Dice la palabra que debemos de estar firme. El velá. Debemos de estar firme, dice la palabra de Dios. Y orando por los santos, dice la palabra. Para que no caigan. Debemos orar unos a los otros. Y llevarnos, sobrellevarnos la carga unos a los otros. Mire, pastor. Estoy pasando por esta situación. Mire, pastor. Estoy pasando. No puedo, pastor. A veces No puedo más. Siento que hay un hueco en mí ya. Estoy cayendo a cada momento, pastor. Necesito tu ayuda. Aquí estamos para orar por ti. Aquí estamos para fortalecerte. Aquí estamos para hacer un acto de liberación. Y que ese hueco, que esa brecha Se selle en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú estés firme para no caer de nuevo. Y eso es lo que debe hacer un cristiano. Fortalecer al otro. No es que ver que si el otro cayó Yo debo de reírme. Yo se lo dije que iba a caer. Por eso le pasó. Y acusarlo con el dedo. Dice la palabra. Que con la misma vara que tú mides Será medido. No se lañe. No cuestione. No juzgue. No calumnie. Ora, ayúdalo. Levántalo. Tú puedes caer en la misma situación. Dice la palabra de Dios. Por eso, siendo personas espirituales Vamos a aconsejarlo sabiamente Con sabiduría en el espíritu Para que el Señor lo sane. Lo restaure. Y eso es lo que el Señor quiere Un pueblo que haga esto No un pueblo que acuse No un pueblo que señale Y eso es lo que Sataná quiere Que tú levantes el dedo contra tu hermano Que tú levantes el dedo contra tu prójimo Pero es necesario que nosotros No despojemos de esas cosas Y comencemos a ayudar a nuestro hermano En el poderoso nombre de Jesús Sé que tú lo haces Sé que tú lo vas a hacer en el nombre de Cristo Es necesario Es necesario que nosotros no afirmemos Es necesario que nosotros Estemos dispuestos a ayudar al prójimo Es necesario que nosotros Comprendamos que el Señor quiere utilizarnos Y utilizarnos Porque no solo orar por un enfermo Para que el Señor te use No solo es irte de rodillas Y sentir la presencia No es danzar No hablarle en lengua No Dios te usa Restaurando a tu hermano Dios te puede usar Aleluya Restaurando al prójimo A tu vecino Aquel que cayó No es que tú estás Con la hermana En tu casa Diciendo ¿Sabes? Yo sabía que el pastor iba a caer Yo sabía que el evangelista iba a caer No Esas no son la gente de Dios La persona de Dios dice Vamos a orar No juzguemos Que todos padecemos Por alguna debilidad No juzguemos Vamos a Levantarlo en el nombre de Jesús Vamos a orar Vamos a poner la mano Para que el Señor lo levante En el nombre de Jesús Y es lo que Dios quiere Es lo que Jesús quiere Es necesario entender esto ¿Sabe que dice la palabra de Dios En segunda de Corintios? Capítulo 2 Verso 11 Dice así Porque Satanás no gane ventaja Con alguno de vosotros Pues no ignoremos su maquinación Dice la palabra de Dios Para que Satanás no gane ventaja Él es un ventajoso Él siempre va a buscar el momento Aleluya Adecuado Para venir Abrir una brecha en ti Y no solo puedes ser tú El más santo La más santa en Dios La que más adora La que más habla en lengua La que más danza La que más predica Esto no se trata de eso Él va a tratar de buscar La ventaja De entrar Y abrir una brecha en ti Por eso Tú tienes que estar firme Velar Porque tú no puedes juzgar Lo demás Tú debes de velar Por ti misma Por ti mismo Y velar por aquel Que también Aleluya Está en Cristo Por eso Pablo dice Es necesario entender Vamos a orar por ti ¿Qué cree? Vamos a orar por ti En este momento Vamos a hacer que tu vida Pueda ser cambiada ¿Qué cree? Vamos a hacer que tu vida Pueda ser sellada Con el Espíritu Santo Padre yo te pido perdón Señor Porque no soy hombre justo Pero estoy caminando Hacia tu justicia Amado Dios Padre perdóname Señor No soy quien Señor Pero perdóname Perdóname Señor Porque cometo errores Cometo errores Como todos los seres humanos Pero Padre tú eres Tú eres quien me Sella Tú eres quien me Cambia Tú eres quien me Transforma Amado Dios Padre yo te amo Padre yo te amo En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora te pido Amado Dios Así como tú me Perdóname Perdona también A mi prójimo Que en este momento Está viendo Está escuchando Perdona Dios mío A mi prójimo En el nombre de Jesús Padre sana su corazón Tapa toda brecha Padre en este momento Tapa toda brecha Toda herida Padre quita Todas tentaciones Padre Haz que esa persona Pueda fortalecerse Para poder tal filma Y resistir Contra las acechanzas De vuestro adversario Que siempre está acechando Como león rugiente Para devorarnos Pero Padre Tú eres Dios mío Quien cuida de las ovejas Y somos tus ovejas Señor El lobo quiere venir Dios del cielo Atrapar las ovejas Pero tú eres quien nos cuida Tú eres quien nos fortalece Padre Tapa la brecha De los corrales Dios del cielo De la mentalidad De Dios mío De todas aquellas cosas En cual podamos caer Fortalécenos Señor En este momento Pon un cerco de gloria Pon Dios mío Ángeles Con espada Desembarnada A pelear nuestra causa Dios mío Para poder estar firme Con fortaleza Revítenos De tu armadura Amado Dios Revítenos De tu armadura Amado Dios Es en el poderoso Nombre de Jesús De Nazaret Que nos revetimos Nos revetimos De las armaduras De Dios Repito Nos revetimos De las armaduras De Dios Di conmigo Me revito De todas las armaduras Que Dios me ha entregado Di conmigo Me revito En el nombre de Jesús Declaro mi mente Fortalecida Declaro mi corazón Fortalecido Declaro mi alma Fortalecida En el nombre de Jesús Di conmigo Hoy la carne No tiene parte Ni suerte Sobre mí Sino que el Espíritu Se vivifica Crece Se fortalece En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Muévete a mi favor Padre Muévete Porque lo necesito Espíritu Santo De Dios Vamos Comienza a llenar Ahora Padre Comienza a llenar Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Mira puedo ver Que ha pasado Por muchas situaciones De decaimientos De debilidades Pero en este momento El Señor te marca En este momento El Señor te dice Tú no estás luchando sola Yo estoy ahí Aleluya Para fortalecerte Pero si te digo No calga Filme Filme Dice el Señor Filmeza Hay una palabra Filmeza Que para ti Que se establece hoy Puedo sentir gente Siendo liberada En este momento De mucho problema Puedo sentir gente Que han caído Aleluya En droga Gente que han caído Aleluya En alcohol Gente que han caído En juca Gente que han caído Aleluya En vicio En este momento El Señor Te liberta Te sana Puedo ver gente Que han caído En prostitución Puedo ver gente Aleluya Gloria a Dios Que buscan un medio Para prostituir Los ojos La mente Son libres En el nombre de Jesús De Nazaret Gracia Espíritu Santo De Dios Porque tú te glorifica En este momento Puedo sentir a Dios En este momento Moverse a tu favor Puedo sentir a Dios Moverse de una manera Extraordinaria en ti Este es el momento De Dios Puedo ver gente Deprimida Son libres Ahora Ahora en el nombre De Jesús Gente sola Soledad Que viene Y lo acompaña En el nombre De Jesús Tú tienes a Cristo Ahora Toda soledad Se va Recoge su maleta Todo espíritu En el nombre De Jesús Se va de tu vida Es en el nombre De Jesús De Nazaret Otorgo El Espíritu Santo En ti Llenándote ahora Wow Otorgo Espíritu Santo Llenándote ahora Puedo sentir a Dios Tocándote En este instante Wow Puedo sentir a Dios Llenándote en este momento Puedo sentir una llenura Una gloria Una gloria Una gloria de Dios Sobre ti en este momento Puedo sentir a Dios Llenándote en este momento Oh gloria a Dios Hay un vacío Que puedo sentir Que tú tienes En este momento Hay un vacío Que tú tienes En este momento Dice el Espíritu de Dios Lo voy a llenar Ah Lo voy a llenar Ese vacío Olvídate De lo que dice Satanás Olvídate Toda depresión Se va Toda tristeza Toda soledad Ahora en el nombre De Jesucristo Repito Todo vacío Se va Se va Se va Aleluya Toda soledad Toda tristeza En el nombre de Jesús Cristo llena tu vida Cristo llena tu vida Jesucristo llena tu vida Puedo sentir algo en ti Puedo sentir algo en ti En este momento El Señor te está llenando El Señor te está llenando En este momento Estoy viendo a alguien Que estaba totalmente Desesperada Puedo ver una mujer Muy desesperada Dice el Espíritu Santo Estoy contigo En este momento No tienes que Preocuparte Yo soy tu ayudador Yo soy quien te va a dar Ese vaso de agua Yo soy quien va a extender Tus mis manos Sobre ti Para levantarte Yo soy quien va a decirte Aleluya Recoge la toalla Y levántala Porque largo camino Te restan Te dice el Espíritu de Dios No tema No tema Dice el Señor No tema Yo estoy ahí Yo estoy ahí Yo estoy ahí Yo estoy ahí Dice el Señor Puedo ver una mujer Con hijos Hijos Y está muy preocupada Afectada En este momento Hay libertad Sanidad Para tu vida Vamos Créele a Dios Créele a Dios Estoy hablando con una mujer Mi arma te adora Jesús El Espíritu Santo Me muestra Mi arma te adora Jesús Que viene una fortaleza Para ella Viene un ejército Gloria a Dios De bendición Para tu vida Oh mi arma te da la avanza Jesús de Nazare Gracias Espíritu Santo Porque puedo ver tu gloria Flotando Aleluya En este momento Puedo ver tu atmósfera Llenando casa En este momento Puedo sentir a Dios En este momento Estoy hablando con alguien En este momento Que el Señor Le marca sus caminos Estoy hablando con alguien En este momento Que el Señor Le marca su entrada Y su salida Estoy viendo gente desempleada Que reciben empleo En este momento Aleluya Pero gloria a Dios Que el Señor En este instante Contesta peticiones Oh mi arma te adora Jesús Ve colocando tu petición En este momento Que el Señor Está libertándote En este instante Y toda brecha En el nombre de Jesús Que se ha vuelto un hueco En este momento Es sellada Es sellada Dí conmigo Se sellan todas brechas Se sellan toda brecha Que el enemigo Que el enemigo Ha querido abrir En mi vida En el nombre de Jesús De Nazaret Padre te doy gracia Porque tú Te estás glorificando De una manera Extraordinaria Mi Dios Puedo sentir El fuego Del Espíritu Santo Llenándote Puedo sentir El fuego Del Espíritu Santo Como un río De agua viva Sobre ti Hay un poder Tan sobrenatural Que está llenando Familia Está llenando Hogares Oh mi arma Te da alabanza Rey Te doy gracia Espíritu de Dios Que lindo Dios Que hoy Sellan toda brecha El Señor Sella toda brecha Es en el nombre De Jesús De Nazaret Oh gracia Espíritu Santo Fluye Oh gracia Espíritu Santo Fluye Emana Señor Con tu fuente De amor Con tu fuente Espíritu Santo De pureza De poder Es en el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Rey Que lindo Dios Que lindo Dios Repito Que lindo Dios Si eres tan amable En este momento Mi arma Te adora Jesús Y quiere bendecir En este momento Quiere bendecir Un templo En República Dominicana Que estamos construyendo Usted me diría Pastor Como puedo bendecir El templo De República Dominicana Sabemos que estamos pasando Un momento muy difícil Pero le hemos creído A Dios Por encima de cualquier dolor Preocupación Enfermedad Que el mundo está atravesando Y le estamos creyendo A Dios Y por encima De todo lo que esté ocurriendo Vamos a construir El templo En República Dominicana Sé que en un momento Adecuado Pero yo sé que muchas personas Están siendo bendecidas Personas que tienen su empleo Y personas que pueden bendecir Y que no se están congregando En este momento Quiero que Le voy a dejar Mi número de teléfono Aquí en pantalla Ahí estará en pantalla El número de teléfono Y yo quiero que usted Vea el número de teléfono Agregue ese número de teléfono Y diga de esta manera Escriba mi WhatsApp O debajo de este video Está mi WhatsApp También puede escribir Pastor Yo quiero ofrendar Al templo de República Dominicana ¿Cómo lo hago? Enséñeme Explíqueme Otra cosa que le voy a decir Si usted quiere ser bendecido En el nombre de Jesús De Nazaret Hágalo en el nombre de Cristo Otro método Que le voy a poner Mientras estamos en vivo En este video Ahora mismo Mientras estamos en vivo Usted puede hacer su donación Hay un botón Que dice Donde usted escribe Ahí tiene un signo de peso Usted coloca la ofrenda Que usted quiera En este momento En este preciso momento Puede colocar la ofrenda Que usted quiera Y la vamos a recibir Para enviar la República Dominicana Y darle terminación al templo Al templo le falta el techo El piso La ventana Le faltan algunas cosas más Por todo en el templo Se van un promedio Como de 10 mil dólares Repito Como de 10 mil dólares Se van Eso fue el presupuesto Que evaluamos Está a nivel Ya de techo Está a nivel de techo Ya gracias a Dios Aquella persona Que han aportado Le estamos dando la gracia Por este medio Y ahora estamos recolectando Para hacerle Lo que es el techo Amén Hacerle lo que es el piso El altar Para el Señor Luego La persiana Ahora mismo Vamos a entrar Lo que Empañetar Todas las áreas Repito Se van como 10 mil dólares Incluso Aquí tengo Parte de los equipos Como televisión Bocinas Amplificadores Que se van a enviar allá Porque es un templo De Feli Antonio Vázquez Mi padre Que está patoreando Con Arsenia de Vázquez Mi madre Están en República Dominicana En un lugar muy pobre En un lugar muy humilde Y nosotros queremos Terminar ese templo Y por eso Pro templo Estamos recogiendo Estas ofrendas No importa la cantidad Lo importante es La fe con la cual Tú lo haces Para que ese templo Pueda ser terminado Y en este momento Aleluya Quise sortar Este mensaje Si tú estás De acuerdo A aportar Puede hacerlo por aquí En vivo Amén En el signo de peso Mientras tú le das Escribir Signo de peso O puede poner Tu petición También Estar demorando Y puede enviar Tu ofrenda Amén En nombre de Jesús Así podemos enviar Ese dinero A República Dominicana Y yo sé que el Señor Te vas a bendecir Poderosamente Es en el nombre De Jesús De Nazaret Si quieres hacerlo Por otra vía Entonces te recomiendo Que me escriba A mi número de WhatsApp Y diga Pastor Quiero ofrendar Al templo De República Dominicana Te voy a enviar Una vía Para que tú Puedas aportar Esa bendición Y podamos recibirla Pues nada Para mí Y más que una bendición De verdad que sí Haber predicado Una brecha Echa hueco Aleluya Y hoy Quedar sellada Toda brecha En el nombre de Jesús Y que el Señor Haga bendecido Poderosamente Tu vida Así que bendiciones Familia En el nombre De Jesucristo Contigo el pastor Pastor y amigo Pastor Frankel Ivasque Siempre llevándote Un mensaje De bendición Día tras días Bendiciones Para tu vida Amén Y amén Bye Bye en el nombre De Jesús No me quiero ir Pero Quiero estar con usted Y aquí Aleluya Porque ustedes Son tan importantes Para mí Por cual me conmueven A llevarle mensaje Edificante A cada uno de ustedes Pero bendiciones Mañana es otro día Y venimos con un próximo Mensaje Bendiciones Amén Amén Gracias por ver el video.